Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar con la descarga de archivos PDF en Adobe InDesign. Acá tengo un pequeño texto relacionado con madera y lo que yo quiero es que esta frase que aparece descargar manual de CLT Chile, obviamente el lector lo pinche y pueda descargar un manual, un catálogo, una revista, etcétera, obviamente relacionado con investigación que se está llevando a cabo. Entonces lo primero es descargar el manual, lo tengo acá, lo bajé de internet, es un manual técnico de CLT en Chile, lo dejamos en el escritorio, después abrimos el G-Drive, lo vamos a dejar acá al principio, entonces ahí está mi Gmail, ¿no es cierto? Lo abrimos, lo damos al Drive, acá en el Drive lo que hay que hacer es cargar el manual, lo tomamos y lo arrastramos solamente, ahí se puede ver cómo se está subiendo, ahí ya se subió bastante rápido, entonces acá estaría nuestro manual. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer el código enbebido? Botón derecho, acá, copiamos el enlace, hecho y lo vamos al InDesign, seleccionamos esta parte, después PDF interactivo, hipervínculo, borramos esto y copiamos el enlace, ahí se puede ver que ya está el punto verde, que quiere decir que está correcto, y ahora solamente tenemos que exportar esto a un PDF interactivo, recuerden eso, vamos a hacer la prueba número 5, guardar, esto lo dejamos tal cual, y ahí está. Entonces ahora, simplemente, ahí está la descarga del manual, nos va a llevar al Drive, ahí está listo para bajarlo, entonces ahí seleccionamos el bajar y ya lo podemos tener, ¿no es cierto?, en nuestro poder. Como pueden ver, es bastante sencillo, no requiere ninguna complicación, lo importante es que el manual esté dentro, o sea, no es que esté suelto en el escritorio, porque si yo elimino, hago el vínculo y después elimino el archivo, el programa no va a tener como buscarlo, entonces es necesario que esté guardado en la nube, y así lo aseguramos que todo va a funcionar bien. Bueno, eso es todo por ahora, muchas gracias por su atención.